El día de ayer fui de cacería de Hot Wheels y les voy a mostrar una de las piezas o algunas de las piezas que encontré el día de ayer y estas piezas las encontré en un juguetrón y en un jugueti bici y bueno se las voy a mostrar de rápido para que las vean primero tenemos este bonito armadillo de la película de Buzz Lightyear después tenemos por aquí este carrito de Batman, un Batimóvil por aquí dice después tenemos este increíble Toyota Van del 86 después tenemos este bonito Porsche que ya saben que yo colecciono Porsches por ahí están abajo y pues ya lo tengo para la colección después tenemos este increíble automóvil Pirinfarina Batista, también está muy bonito después tenemos este Hot Wheels Kit Concept por último este Classic TV Series Batimóvil Tunic y esta Dodge D100 que es una TH Recuerden que si les gustan los Hot Wheels y datos de escala síganme para más videos